¡Es el día, es el día, es el día, es el día, es el día! ¿Qué historias presentamos aquí de este matrimonio que pasó a las de Caín, como decimos nosotros? ¿A ustedes les gustaría estar en un crucero? ¡Sí! Y 109 días encerrados. No, descansa nada. No, 109 días encerrados sin poder salir. ¿Quién paga eso? Bueno, no puedes salir. Te llevan la comida al cuarto y tienen... Bueno, vamos a escuchar la historia de ellos mejor, porque yo no era el que estaba ahí. Tengo a Freddy Méndez y a Rosamil Molina. Ellos trabajan como artistas en un crucero, ellos cantan en el crucero, pero vamos a escuchar la historia de ellos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola. Un placer, mucho gusto. ¿De qué crucero ustedes estaban trabajando? En el Norwegian Spirit, de la compañía Norwegian Cruise Line. ¿Y qué ruta tenía ese crucero? Bueno, en ese momento que nos cogió la pandemia, estábamos saliendo desde Civitavecchia, Italia. Pasamos por Israel, pasamos por Jordania, Egipto, Oman, Dubái. De regreso, entonces, cuando llegamos a Oman, ese fue el último puerto donde pudimos bajarnos. De ahí en adelante todo fue altamar. Altamar, ¿verdad? ¿Ustedes estaban, o sea, antes de que comenzara el tema de la pandemia, supongo, o justo cuando esto explota a nivel mundial? Llevamos, ¿cuánto? Un mes, ¿verdad? Dos cruceros llevamos ya, de 20 y pico días cada uno. Nosotros entramos el 4 de febrero al crucero. Ah, pues antes, porque eso fue como para marzo, que ya el COVID estaba en todos lados. Siempre me he hecho esta pregunta, ¿ustedes le dan un día libre o algo así? ¿Ustedes pueden bajar del barco o cómo es esto? Sí, bajamos del barco, en cada puerto nos podemos bajar. Todos los días. Ah, sí, ah, pues oye, eso está chévere. Y le dan un camarote, ustedes obviamente son marido y mujer, ¿les dan un camarote para ustedes? Juntos, correcto, como pareja. Juntos, ok. ¿Tiene ventanilla o no? Bueno, hay muchas cabinas que son de crew members que son con ventanilla, la de nosotros no. Pero tiene algo bien bueno, estamos al nivel del mar y se escuchan las olas pasando por la pared, que parece que estamos en la playa disfrutando. No, 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 bien romántica. Encerrado, ok. Pero déjame decirte que cuando comenzó la pandemia, ya cuando se fueron todos los pasajeros, a cada uno de los crew members le dieron una habitación de pasajeros, con balcón y todo, suite y todo. La pandemia la pasamos como cualquier crucerista. Ok, estuvieron 109... Que se tenían que quedar ahí, no podían salir, que estuvieron 109 días, como dice... 109 días. Bueno, el último crucero con pasajeros, ellos se bajaron el 22, 23, 24 de marzo. Ahí nos dijeron que entonces ya comenzaba la pandemia, que iban a mandarnos a las casas. Pero, por situaciones de las órdenes que daba la CDC, el centro de control de enfermedades, pues en cada uno de los puertos que íbamos, había restricciones, no podían bajar, no se podía viajar en avión. Y pasaban los días, pasaban los días. Y bueno, ya ustedes vieron. Llegamos a Puerto Rico el 22 de marzo. Estuvieron 109 días. ¿Qué, ok, qué? ¿Cómo era el día de ustedes? Cuéntame un día de por la mañana, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba? Pues miren, nos levantábamos, íbamos a desayunar, el desayuno que tenían los mismos pasajeros, que era el buffet. Nos íbamos al gimnasio, también teníamos juegos, pero eso era al principio. Entonces, de baile. Sí, shows, los shows como siempre para todos. Hasta que de momento cortaron todas esas actividades y nos quedamos así como que en la nada. O sea, no había gimnasio, no había piscina, no había shows, no había nada, absolutamente nada que hacer. ¿Hubo algún caso positivo dentro del barco? No, no hubo casos dentro de nuestro barco, no hubo casos. Era como una burbuja, estábamos ahí. Sí, estábamos bien protegidos. Entonces, y que cuando cancelaron todo, ¿qué hacían? ¿Estar encerrados en el camarote? Bueno, ahí fue que, ahí fue donde se nos ocurrió grabar un disco de Navidad. Exacto. La verdad que leíamos todo el tiempo disponible para hacerlo. Grabamos un disco de Navidad de 14 canciones. 14 canciones, 109 días. Una por día y cuidado, y podían seguir. Exacto. Una disquera entera. Bueno, ustedes saben que grabar un disco pues toma su tiempo. Aparte de que fue bien especial porque grabamos las tantos canciones con ella sola, haciendo todas las voces. Fueron cuatro canales, como si fueran cuatro cantantes, multiplicado por cuatro, como si fuera un coro de 16 cantantes, por decirlo así. ¿Verdad, pero te hicieron una cabina? Pero le hicieron la cabina. ¿Dónde lo grabamos? No, lo grabamos en el casino. Fue el lugar más silencioso que encontramos, más privado. Acuérdate que ya no había pasajeros. Ya no había pasajeros. Aunque tuvimos el problema de que siendo el casino, pues siempre entraba el electricista, Jalalargo, el que iba a limpiar la alfombra, pasar la aspiradora. De hecho, una vez estábamos grabando y llegó una pareja de muchachas a hacer aeróbicos. Siempre había algo que nos interrumpía, pero bueno. Pero tuvieron la suerte de que, pues, ustedes son parejas, ustedes están casados, ¿verdad? Y imagínate las personas que estaban solas ahí, solas, 109 días. Eso es así. Sí, sí. 109 días, y algunos tuvieron más días. Y el perrito no estaba en el crucero, ¿verdad? O eso es que ya... Ay, no, mira, pero está aquí, con nosotros. Tuvimos que dejar a nuestra hija aquí en Puerto Rico. Vuelven, ustedes están, ustedes sabemos que no, los cruceros no. Por ahora no van a seguir funcionando hasta un tiempo, ¿verdad? Sí, está en incertidumbre. ¿Ustedes están en un call para regresar o qué le han dicho? Sí, estamos esperando que entonces se organice todo de nuevo, cumplen con todos los protocolos que existen y empiezan los barcos a salir. La compañía tiene 14 barcos, o sea que realmente creo que van a enviar los más grandes primero. Y según, pues, lo que se vaya requiriendo, van a ir llamando los crew members. Estamos en espera. ¿Y ustedes se dedican, pues, a cantar? Correcto. Hacemos el dúo de música latina en el barco. Sí. Todo el que quiera bailar merengue, salsa, cumbia, pues, lo buscan por todo el barco. Mira, este, digo, no sé, se me ocurre que nos canten algo ahí. Hay un pedacito así. Es como si estuviéramos en Altamara, así, ahí. Como en una bohemia en Altamara, en plena pandemia. Una bohemia. Ajá. Lo que tú quieras. ¿Cómo que...? Piensa que estás en el crucero y vas a empezar. ¿Con cuál tú empezabas siempre? ¿Con cuál tú empezabas siempre? ¿Con qué tú empezabas siempre? ¿Con qué tú empezabas siempre? ¿Con qué tú empezabas? Dale con eso. Vamos a hacer una de los panchos. Ok, dale. Ah, esa puede. Dale, comienza. Yo lo sigo. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Literal. Imagínate. Los 109 días que pasé escondido en el olvido. Un beso para los dos. Muchas gracias. Un placer. Qué bueno saber que están bien. Se me cuidan. Y ahora pasamos con el sol. Esta tía la...